Para cantar el corrido a todos pido atención Lo dedicó a un gran amigo, valiente y trabajador Miguel Sandoval su nombre Que es el Güero Camaro Del Merito Culiacán, Estado de Sinaloa Música Origen de Sandoval y también de La Támbora Radicado en California Música Que es donde él vive ahora Música El carro viejo en el año Seguido se debe pasar Música Lo mismo va pa' Chicago O a Nebraska a trabajar Llevando polvo guardado Música Que a buen presión de comprar Música He visto al Güero Miguel Que en la frente le sudaba Trabajando en su taller Música Y también cortando yardas Música Un saludo para mi compa Chilolanderos que me escuchan Chilolanderos que me escuchan Deleno, California Música Siempre será el Mero Mero Siempre será el Mero Mero También el Amo y Señor A muchos les quita el sueño Música Música Si es que Nerlimar lo vio Música El que compuso el corrido Lo canta con emoción Música Lo pidió Juan Alcalá Para el Güero Camarón A Miguel que es su compadre Música Música Se lo brinda el en su honor Música Ya me voy les digo adiós Palomas que han de volar Música Comuniquen sin temor De que Miguel Sandoval Es el Güero Camarón Música Los espera en Culiacán Música 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 Música